¿Qué cambios habéis tenido que hacer en el colegio a partir de esa situación? Pues la verdad que ha cambiado muchísimo, porque hay que mantener un poco todo lo que nos indican, desde sanidad, distancia, limpieza de espacios, organización de espacios, limpieza de higiene, incluso de los alumnos, lavado de manos continuos, en fin. Y bueno, al principio fue un poco rarillo toda la organización, pero bueno, ya estamos totalmente acostumbrados e incluso los niños muy contentos porque están muy mentalizados ya con todo este tema. ¿Y cómo ves el futuro de la educación? Hombre, yo soy muy optimista, a mí me encanta mi trabajo y con todos los inconvenientes que hemos tenido desde el comienzo de este curso, la cosa va para adelante y por supuesto muy ilusionado. Y por último, ¿qué mensaje positivo darías a todos los niños y niñas que te ven? Pues más que un mensaje, darle las gracias, porque ellos nos transmiten su ilusión día a día, entonces pues yo poco les puedo pedir simplemente que sigan con esa ilusión, que ellos vienen muy contentos a aprender, a estar con sus amigos, aunque sea un poco distinta la situación y que muchas gracias, ¿no?, porque se están portando genial y están adquiriendo todo lo que les vamos transmitiendo en cuanto al plan de condigencia, por ejemplo, de este centro, están adquiriendo genial, o sea que muchas gracias a ellos. ¿Qué tal has llevado el confinamiento? No muy bien, porque no he podido juntarme con las personas que quiero y no he podido salir mucho de casa y me ha resultado bastante raro y he dejado de tener las mismas rutinas que tenía antes. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías en el confinamiento? ¿Cómo aprovechabas el tiempo? Pues teníamos clases online, pasaba más tiempo con mi familia, hacía deberes por la mañana y siempre me presentaba a todas las clases que tenía por día y llamada. ¿Y qué tal la experiencia de dar clases online? La verdad no me ha gustado mucho porque no es lo mismo que me expliquen las cosas si no las entiendo a que tenga que mandar yo un correo y esperar a que me respondan. ¿Y un mensaje que darías a aquellos niños y niñas que te ven? Que se cuiden mucho y que piensen en nuestros mayores y que tengan mucha higiene. ¿Y cómo crees que será el futuro? La verdad todavía no lo sé porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues cuéntame, ¿qué cambios ves en el cole desde que ha empezado toda esta situación? Gimnasia, porque ya no jugamos a los mismos juegos y que no hay recreo. Y también las horas que ahora hay nocturnos y es un poco raro. ¿Qué es lo que más miedo te dio cuando conociste que había un virus? Pues contagiarme y que mi familia se contagie. ¿Y cómo era la vida antes del cole? ¿Qué echas de menos? Pues poder abrazar a mis amigas y amigos. ¿Y si tuvieras que dar un mensaje a los demás niños y niñas que te den? Que tengan mucha higiene y que se cuiden y que tengan cuidado con las personas mayores. Los horarios, las horas lectivas, también la educación física. Luego, antes, por ejemplo, teníamos mucho más tiempo para hacer los exámenes. Hoy hemos hecho uno de matemáticas y solo hemos tenido 45 minutos y lo hemos tenido que ir partiendo en dos horas. Porque teníamos educación física entre medias y poco más. También las clases de música. Ahora es un jueves música y la semana que viene, el otro jueves, reunión. Así por el rato. ¿Y qué es lo que más echas de menos de la vida antes de que sucediera todo esto? Poder hacer todo sin mascarilla, poder abrazarnos. La normalidad. Antes salía mucho más con mis amigos, tenía más contactos. Ahora tengo menos. Y los amigos del cole, ahora solo veo a 13. Y antes veía a 28. ¿Y cómo te enteraste de lo que pasaba en el mundo? Por las noticias de internet, mi padre, mi madre. Desde que empezó todo esto, la palabra principal ha sido siempre coronavirus. O COVID-19. ¿Y si tuvieras que darle un mensaje a los demás niños y niñas, qué le dirías? Que aunque la Navidad esté muy cerca, que sigamos respetando las medidas contra el COVID-19 y que seamos responsables. ¿Qué va a pasar dentro de unos meses? ¿Qué es lo que podrá ocurrir? Yo creo que después de unos meses se va a quitar el coronavirus. Y que así podemos ir al colegio sin la mascarilla, por ir al patio, ajustarnos, abrazarnos. Dentro de unos meses van a sacar la vacuna y va a haber menos gente de contagiarse. Y que la vacuna no sé si la van a poder hacer porque entonces no van a poder la gente que se coma bien sin el corona. ¿Cómo va a comerse en el futuro? Que puede haber muchos coches eléctricos y ya no llevaremos la mascarilla porque el COVID-19 ya habrá desaparecido. ¿Y no habrá riesgo extremo de contagiarse? A ver, ¿y toda esta situación? ¿Quién os la explicó cuando estábamos en el entrenamiento? Vuestro padre. Vuestro padre. ¿Y vuestro padre? ¿Cómo sabían las cosas? Por las noticias. Por las noticias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y qué han aprendido de todo esto en casa, todo este tiempo? Por ejemplo, Solana. Que he aprendido a cuidarme y he aprendido a ser responsable para cuidarme de mí misma y de mi familia. Muy bien. ¿Y dí la visión? Sí, porque en esta situación nosotros todo el mundo nos quedábamos en casa. A las 8 de la tarde aplombiamos, hacíamos muchas cosas, actividades. Muy bien. ¿Y qué ha aprendido de toda esta situación en el colegio ahora mismo? Porque nos quedábamos un tiempo que tenía el colegio. Y ahora, al volver, hemos aprendido. A trabajar. A compartir, a mantenerlo a distancia, a quedarnos solo en clase. ¿Y más? A poner todas las mascarillas. Ajá. ¿A la gente no? A hincharse bien. También lo va a hacer, haganlo más fácil. ¿Y cómo? Que no podemos tocar ninguna cosa y bajamos las mascarillas. Y no hay que tocar muchas cosas. Ajá. ¿Y a ver? Que es importante ir a la fuerza. ¿Qué? Es importante ir a la fuerza. Ahí, ¿eh? Vale. Y con todo esto, ¿qué consejo le darían vosotros a otros niños que nos van a ver y a su familia? ¿Qué les podéis decir? ¿Qué mensaje de sus tibos? A ver, ¿qué le hacen? Que se quedaran en casa para que no se contagien. Ajá. ¿Y a qué? Que no salgan mucho de casa. ¿Y a qué? Que se tienen que quedar en casa y cuando si salen un poco porque se tienen que lavar más, no pierden. ¿Y a qué les hará? Eh, le daría un consejo que sería que aunque ahora hay listo de la mascarilla, hay que ir al cole y es importante. ¿Y a qué más? Que es muy importante ponerse la mascarilla para que no nos contagiemos. Ok. ¿Alguien más crece algo? Que cuando terminamos de la mascarilla nos la nos vamos, porque es un poco de secundaria. A ver, chicos. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Describirme cómo sería de clase ahora mismo en el colegio. A ver, Sorana, ¿cómo hay estudiado hoy en el colegio? Ahora es un poco más diferente que antes. Ahora llevamos la mascarilla, se tiene que mantener la distancia, no sé si no se puede compartir, no podemos jugar en turno, no podemos compartir. ¿Y a qué? Y tampoco podemos juntarnos con la fe, con el capucho. Muy bien. ¿Y a qué? Y tampoco tenemos que tocar muchas cosas. Vale. ¿Y dígan qué es lo que quieres? Que no hay que bajarse la mascarilla. También hay que echarse gel. Vale. ¿Y desde que entramos por la puerta del colegio qué es lo que ocurre? ¿Cómo es nuestro día? Desde que entramos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O así? Nos ponemos lo cuadradito para mantener la distancia. En el patio nos ponemos lo cuadradito, muy bien. ¿Y qué nos hacen cuando llegamos a San Pablo, en Milán? A mí me dicen que no me acerque, que me olviden la temperatura y después me voy a la fruta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y... Vale, ya sabemos, hemos visto cómo es el mundial actual, ahora mismo. Pero antes, como era nuestro tío, en el pueblo. A ver, Mohamed y Selama. Antes, antes teníamos muchas horas de clase, podíamos juntarnos a jugar en el patio y no tener una mascarilla. Vale. ¿Y Rima? Podríamos abrazarnos, desayunar. Bueno, claro, que bien. ¿Y nada? ¿Qué luego tienes? Podríamos ir al patio a jugar, podríamos compartir y comer una comida. Podríamos ir al patio a jugar, podríamos ir 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 a jugar, podríamos Poner espadillas y gel, panes de macarrilla y gel, poner su mascarilla y gel.